de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, siete con cincuenta y cuatro, le invito a escuchar ahora los espectáculos con mi compañero Carlos Ramírez, ¿Qué nos cuentas? Adelante. Cine, farándula, música, todo esto en los espectáculos, mármol informa. Gracias Juan Carlos, muy buenos días, buenos días auditorio, ya estamos iniciando con la información de los espectáculos en este lunes 3 de septiembre, iniciando con todo este mes patrio, y les cuento que la conductora Tala Sarmiento cada vez se siente pues más cómoda en los paseos de Televisa y cada vez es más solicitada, y además Miguel Ángel Fox defiende a Maluma en una conferencia de prensa, veamos esto y más en las rapiditas de los espectáculos. Bien dice la frase nunca digas nunca, y es que resulta que tras su salida de Azteca a Tala Sarmiento ha encontrado mucho apoyo en los conductores de Televisa, muchos de ellos cuentan que tienen simpatía por Atala Sarmiento, porque igual que ellos salieron de la televisora de la Jusco, tal es el caso de Juan José Origel, Marta Figueroa y Aurora Valle, quienes la invitaron a su programa Intrusos, lo que dio como resultado una especie de reencuentro muy peculiar. Varios medios han contado que el productor de La Voz México, Miguel Ángel Fox, hizo un compromiso con Maluma, uno de los coaches del reality, el cual fue evitar que cayen en situaciones incómodas al aparecer en eventos públicos, y muy pronto tuvo la oportunidad de cumplirle, ya que al presentar el programa, Fox evadió cualquier tipo de pregunta que se relacionaba con las declaraciones de un futbolista que aseguraba que Maluma quiere tener relaciones con él. Aquí solo se viene a hablar de La Voz, afinó al productor, defendiendo a Maluma. Y es que mucho estuvo rumorando sobre Sima Luma, quería tener relaciones con un futbolista, y es por eso que el productor Miguel Ángel Fox evitó todo este tipo de preguntas en la presentación de La Voz México. Por otro lado, a quien no le pasó nada bien en la presentación de su película fue Lady Gaga, y es que una tormenta hizo que la proyección se interrumpiera. La fuerte tormenta eléctrica que se produce el día viernes en Venecia tuvo efectos en la isla del Lido, donde se celebra la muestra, y donde un rayo cayó sobre el palacio del cine, en el momento de la proyección de Our Stars Burn, de Lady Gaga y Bradley Cooper, provocando una interrupción en el visionado. Durante 15 minutos, los asistentes al estreno oficial del filme tuvieron que esperar a que los técnicos repararan los problemas causados por el rayo, informaron medios locales. La tormenta también provocó una pequeña inundación en la planta baja del edificio. Los problemas se produjeron a los pocos minutos de empezar la proyección, de una película que es el debut en la dirección de Cooper y el primer papel protagonista de Lady Gaga, en un nuevo remake de la historia llevada al cine con actrices como Judy Garland y Barbra Streisand, y que se ha presentado en las 75 mostras de Venecia, fuera de competición. Afortunadamente la proyección se pudo retomar y los fans pudieron disfrutar del preestreno de esta película. Ya para finalizar, el viernes pasado se estrenó la canción y el video musical de Amigos con Derechos, The Rake y Maluma. Este es el estreno musical de la semana. A 15 años de haber comenzado en la industria con el tema Yo Quisiera, las fronteras que ha cruzado la banda Rake, además de físicas, han sido musicales, como lo hicieron con el sencillo Me Niego, estrenado a principios de año, en el que comparte el micrófono con los reguetoneros Ozuna y Wisin. Dicho tema recibió el disco de Amante el pasado jueves y es ahora junto a Maluma, con el tema Amigos con Derechos, que la banda que naciera como un proyecto de balada pop, continúa defendiendo su caminar ahora desde el género urbano. Los fans de Maluma están muy contentos con esta canción, aunque los fans de Rake siguen en controversia por el cambio de género de la banda. Aún así, se convierte en el estreno musical de la semana. La verdad es que la canción está muy bien, ya que no solamente es de género urbano, también tiene toques de pop. Hasta aquí con la información de los espectáculos, y hoy es el día de mañana con más datos. Recuerden seguir esta y más información en nuestro portal y redes sociales como Grupo Marmor. Regresamos contigo, Juan Carlos. Gracias, mi estimado Carlos, son las 7 de la mañana con 58 minutos.